En memoria de Kehler Daniel Núñez, un niño lleno de fe y alegría, cuya confianza en Dios nunca flaqueó, a pesar del dolor causado por un tumor. A sus 12 años, Kehler vivió una vida plena, repleta de travesuras, juegos y una perpetua sonrisa. En este video, recordamos a un ángel en la tierra, alguien que demostró que la verdadera fuerza proviene del amor y la esperanza. Descanse en paz, Kehler. Desde aquí, tu familia educativa te dice gracias, Kehler, por haber dejado un legado de no darse por vencido. Hola, mi nombre es Kehler y les presento mi casa por dentro. Por siempre vivirás en nuestros corazones.